Juan Schiaretti designó con el nombre de gobernador Eduardo César Angelós a la autovía que une Río Tercero y Almafuerte en un emotivo acto que contó con la presencia de la familia Angelós y el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Zapia, quien destacó la figura del exgobernador y agradeció a Juan Schiaretti por este homenaje. Durante el acto quedó inaugurada la nueva iluminación de los distribuidores de la autovía. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gracias.